Pues lo primero las patatas las vamos a poner aquí, vamos a cubrir estas patatas de agua, como veis las pongo con la piel incluida, las vamos a hacer con pierna, vamos a pararlas, están lavadas previamente, voy a cubrir las de agua, las voy a poner ya para que lo veáis un poquito de sal, ahora cubro de agua y en cuanto empiece a hervir pues contamos los 20 minutos que tardan las patatas en cocerse desde que ha empezado a hervir. Bueno pues nada, encendemos fuego y ponemos esto aquí a calentarse, lo tapamos y iremos mirándolo en cuanto empiece a hervir 20 minutos. Están ya cocidas, han pasado alrededor de 20 minutos, entonces lo que vamos a hacer es todas las patatas que hay aquí, las vamos a ir partiendo. Algunas como veis se han pelado, lo vamos a ir metiendo, las dejamos preparadas para el siguiente paso. Bueno pues vamos a seguir con el siguiente paso, ya están todas cortadas, encendemos fuego otra vez, ahora cortamos una sorpresa de este tipo, tipo wok o como estas, que permitan que sean ondas, vamos a poner un poquito de aceite, y vamos a añadir también la mantequilla, vamos a esperar a que se derrita. Una vez derrepida la mantequilla pues vamos a ir metiendo las patatas. Ahora hay que dorarlas aquí en esta sartén, añadiendole poco a poco los ingredientes. Lo siguiente que le vamos a añadir es el pimentón, y le añadiremos también un poquito de sal, y le vamos a añadir también romero y tomillo. Luego en un siguiente paso le añadiremos también los dos lindas de ajo, el zumo de limón, vamos a ir haciendo todo eso hasta que estén terminadas de dorar, estén todas completamente doradas. Por aquí ya he exprimido medio limón, pero el limón lo pondremos dentro de un rato. Ahora le vamos a ponerle un poquito de sal, vamos a poner un poquito de tomillo, y vamos a poner un poquito de romero. Y además le añadiremos también un poco de pimentón. Y seguimos moviendo, con cuidadito de que no se, intentar que se nos rompan lo menos posible. Bien, esto seguimos dándole vueltas, intentando que se rompan lo menos posible. Pues ahora en este momento le vamos a añadir el zumo de limón. Como las patatas ya están cocidas no es necesario demasiado tiempo, simplemente las patatas tienen que ir dorándose. Como veis, pues ya van cogiendo color, aparte de que el pimentón también se ha dado color, pero van cogiéndolo. Entonces pues bueno, vamos a esperar un poquito más, añadiremos el ajo, lo tendremos otro ratito más, y al servir después haremos la salsa de ajo aceite. Bueno, por último, vamos a hacer el ajo, lo vamos a pelar, lo vamos a cortar en trocitos pequeñitos, ahí una vez cortado en trocitos pequeñitos lo ponemos aquí. Y de nuevo, pues lo movemos. El ajo se pone al final evidentemente porque, si no, pues se nos podría quema. Esto ya lo tenemos. Lo ponemos en una fuente o en un plato más grande. Así es como quedarían las patatas, ya las podéis utilizar como guarnición para una carne o simplemente como vamos a hacer ahora. Vamos a hacernos una salsa de ajo aceite y pues las vamos a, iremos cortando trocitos y mojando en el ajo aceite y esto pues es un plato exquisito. Venga, pues vamos a hacer el ajo aceite. ¿Cómo hacemos el ajo aceite? Muy fácil. Cogemos un huevo, lo abrimos, lo ponemos abajo, añadimos el aceite, un ajo pelado lo partimos en dos para que le cueste menos a la batidora y lo ponemos también. Y ponemos también un chorrito de vinagre. No mucho. Ahora, con la batidora de momento en el mínimo, la ponemos abajo del todo, contra el suelo y la ponemos en marcha. De momento no la subimos hasta que nos veamos que se está haciendo cada vez más espeso y entonces empezamos a levantarla con cuidado. ¿Veis? Pues ya estaría hecho. A ver ahora, ¿qué tal? Espectacular. Una de mis salsas favoritas. Bueno, pues vamos a montar el plato y a comer. Bueno, pues esto era lo que queríamos hacer hoy. Tengo aquí las otras que han quedado. Unas patatas. Podríamos llevarle patatas al romero y tomillo con pimentón, junto con una salsa de ajo cita que tenéis aquí. Vamos a probarlas, que seguro que están buenísimas. Primero las voy a probar sin la salsa. Genial. Así tal cual, ya podrías utilizarlas como guarnición de cualquier otra comida, sobre todo de carnes. Vamos a añadirle un poquito de salsa, de aceite, que nos ponemos aquí al lado. Y entonces pues la vamos a probar, mira, este trocito mismo de aquí, le ponemos un poquito por encima. Esto por sí solo es una comida ya espectacular. Bueno, maravilloso, o sea, de lo mejorcito que hay. Casi que cualquier cosa con ajo cita está bueno, pero es que a las patatas les va genial. Voy a coger un trocito también con un trocito de pan, porque la salsa de ajo cita te la puedes comer tal cual. Espectacular. Bueno, os voy a despedir el vídeo porque estoy deseando ponerme a comer esto. Nada, si te ha gustado, le haces un me gusta, compartes, si no estás suscrito o suscrito, pues te suscribes y poco más, la semana que viene un nuevo vídeo. Yo me voy a poner con esto, pero ya, porque vamos, con estar exquisito. Venga, fue una vaca. Hasta luego.